Mi nombre es Lucenia Pichardo, soy encargada de la estancia infantil MOCA y estamos aquí en esta actividad que ya se va haciendo tradición año tras año, lo cual es un pasadía familiar. Era para noviembre, se pospuso por causas ajenas de nuestra voluntad y hoy lo estamos haciendo con motivo del mes del amor y la amistad, para que las familias de la estancia compartan. La intención es compartir en familia, ese es nuestro tema, pero también con el fin de recaudar fondos. Como comprenderán, la institución es una entidad sin fines de lucro, donde lo que hace, lo hace por la vocación y el amor a los niños, pero para cualquier arreglo o necesidad que tenemos, entonces tenemos que buscar ideas. ¿Y qué más que esta? Donde los mismos padres nos ayudan con un plato y lo podemos devolver vendiéndolo a la comunidad a un precio módico y así beneficiarnos y hacer un arreglo que necesitamos en los baños. Es el modo más fácil, las cosas hay que hacer, no podemos esperar ni tenemos la necesidad de estar, porque la gente cree que todo es responsabilidad del Estado, pues no, podemos buscarlo. Con nosotros mismos podemos buscar las soluciones. ¿Qué mejor que involucrarnos todos como una familia educativa que somos? La estancia infantil buscando soluciones a sus propios problemas con ayuda de los padres. Estamos desde las 10 de la mañana y esto va a ser hasta las 6 de la tarde. En la mañana hicimos un talent show con los mismos niños y en la tarde tenemos programado otro talent show con las mismas tías y cerraremos con un payaso. Es una actividad totalmente familiar, también tenemos karaoke, baile de familia, competencias. Lo importante es que la familia la pase bien. Y nosotros también motivar a que la comunidad venga y nos apoye. ¿Cómo? Comprándonos el plato, los dulces, todo está barato. Así que acérquense por aquí, el día entero estamos aquí. Si calles o sea Inocencio Reyes, casi esquina corazón de eso. O como mejor lo conocen, al lado del comedor económico. Así es que la gente más se utiliza. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.